Bueno, Maite, acabas de dar tu primer premio gorda, ¿verdad? Por supuesto, es el primero, es el primero. ¿Cuánto ha sido en cantidad? En cantidad, 35.000 euros a 5 cupones por 5 cupones cada uno. Hay que hacer la multiplicación, que ahora mismo ya ni me lo sé. ¿Y qué tal te sientes? Feliz, orgullosa, encantada de la vida y, por supuesto, aquí en el Goibar. Eso es lo que he estado deseando y, de hecho, he hecho el cartel con la iglesia que la tengo dibujada yo. Es la iglesia que he dibujado yo. Así que, por el Goibar y para el Goibar. ¿Y alguna idea de a quién le ha podido tocar? Eso sí, no. Eso no tengo ni idea. Ahora mismo estoy muy eufórica de la emoción y de todo eso, pero estoy feliz. Estoy muy contenta, estoy emocionada y contentísima. Y, por supuesto, con ganas de dar ya el de hoy también, a ver si puede ser. Estás recibiendo muchas enhorabuenas, ¿verdad? Por supuesto, la gente me quiere, Oscar de Casco, la gente me quiere y eso es lo importante. Y lo importante es que llevo desde el día 13 de noviembre de 2008 y es muy importante que me hayan hecho este recibimiento y que haya sido tan pronto el premio. Y, por supuesto, la gente me quiere y que hayan hecho este recibimiento y que hayan hecho este recibimiento y que hayan hecho este recibimiento. Y yo, por supuesto, tú, que nada se le dé. ¿Y porque hayan hecho este recibimiento? O, por supuesto, misunderéis los comentarios de este recibimiento. Fue el Gabrión, muchas gracias. Pero, Peguida, Bost, 35.000 euros de cada uno. Aquí en el Goibert, Elisa y Marrasco y Marrasco. ¡Hombre, no! Mira tú para qué tenía yo preparada la iglesia. ¡Hombre, yo de todas, todas! Aquí está el Goibert. ¡Enhorabuena! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!